¿Qué es Zola, Balzac, Flaubert? Zola, Balzac, Flaubert. ¿Qué es el orden? Sí. Es que, a ver, confieso que Balzac lo tengo menos trabajado que Zola. Me gusta muchísimo, me gusta muchísimo y desde luego es uno de mis propósitos, no de año nuevo, sino de los 50 próximos años que me queden por vivir, leerme todo Balzac o por lo menos la comedia humana que he leído cosas sueltas. Pero, a ver, Balzac es algo... Zola es un amor de juventud que no se olvida, no es fácil dejarlo atrás. Sí, es que me gusta mucho porque, claro, Madame Bovary y para mí el mejor Balzac es el pobre Goriot, que me parece ni las ilusiones perdidas, o sea, es el pobre Goriot, que me parece una obra excepcional. Pero, en cambio, diría Zola, todo el mundo diría, ya, claro, el editor está... No, pero realmente, o sea, estos autores tienen obras impresionantes, pero quizá han habido otras obras que no me han gustado tanto. En cambio, para mí Zola es como valor seguro. O sea, quizá yo, por ejemplo, con la educación sentimental no conecte tanto como con Madame Bovary, o con las ilusiones perdidas y esplendores y miserias de las cortesanas no conecte tanto con el pobre Goriot. En cambio, todos los Zola que he leído me parecen absolutamente impresionantes. Y yo, si se me puede, permite meter otro, por delante de Flaubert pondría Mopasón, desde luego. A mí Mopasón me gusta muchísimo, muchísimo. Un símbolo por encima del maestro. Tiene menos obra, pero bueno, que desde luego merece mucho la pena.